Y cuando el Steffi está en el postre, yo les doy la señal, ustedes entran y tocan, ¿entendieron? Sí, usted nos da la señal y entramos con el postre No, 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 primero el postre, después la señal, de ahí entran ustedes Entonces antes del postre Después O sea, se acaba el postre y entramos No, durante, durante el postre, después de la señal ¿Antes o después del postre? Shh Les llegó el Steffi A ver, yo les doy la señal y ustedes entran Sí, no la frieguen, por favor Y al fin de todo eso, ¿cuál es la señal? Antes del postre Después Ossis Perdón, estaba abierto No importa ¡Feliz San Valentín, amore! ¡Feliz San Valentín! ¡Hacemos esto, niñosis! Y amore, tenemos la casa para los dos solos ¡Mételo, saca, no, mételo, saca, no, mételo, saca! ¡Ole, no hace! Perdón Ya nada Mejor te doy tus regalitos, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Pero están derretidos No importa, este te va a encantar ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, eres increíble! ¡Ya te amo! ¡Ay, sí es un boluchito! ¿Sabes qué tiene hambre? Capaz, dale los chocolates ¡No! Si les das chocolates a los perros, les da diarrea y se mueren ¿En serio? Con razón se murió el Rocky No importa, porque esa no es la única sorpresa que te tengo ¡Ya! Mira, 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 ¿dónde ocurre? Espera, cola, cola ¡Ya dime! ¡Eso! 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 ¡A ver ahí! ¡Una! ¡Do! ¡Ay, llosis, cariñosis! ¿Por qué si mi papá se enteró que vine aquí y me mata? Tú tranquila, mejor siéntate que ya te voy a traer tu plato favorito ¡¡¡Pollo con maní! ¡Pollo con maní! ¡Soy alérgica al maní! ¡Chuta! Tú tranquila, ya te traigo algo de comer ¡Vamos, abuelita! ¡Espérese! ¡A tú! ¡Escuchara, cuchara! ¡Ahorita! ¡Espérese la señal! Abuelita ¿Qué les iba de viaje con mis papás? No te preocupes, dosis Déjale nomás a tu abuelita aquí Amor, ¿no quieres un poquito de vino? No, 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 no Ya sabes que soy cabeza de pollo y que me chumo de una y si mi papá me huele a vino me mata ¿Hueles? ¡Ya pues! Huele a humo Humo ¡¡¡Pastel! ¡Y ya después! ¡ESPÉRE GENERA La Señal! Eso tío ¡Hermanito! ¡Llego porque llorabas! ¡Esa man y tú! No, no, gracias, no... Una, una copa no me va a negar la novia de mi ñaño No, es que me chumo, ¿no? ¿Vos qué haces aquí? Ese chichico Loco, no van y cierran el par donde andaban, nos caigan la fiesta Oye, no me habías contado que tienes una novia tan guapa ¿Nos puedes dejar solos, por favor? Oh, si es donde está el perrito, le quiero enseñar a tu ñaño Estaba Le voy a ir a... ¡Abuelita! Bueno, usted se va para adentro ¿Vos portarás este bien, no? ¿Qué te pasa? No hay confianza, eso es tu ñaño ¿Ya? ¡No! Y esta ¡Niño! ¡Loco! ¡Niño! ¡Loco! ¡Señor! ¡Es Tefi! ¡Chichico! ¡Que no me digas chichico! ¿Cómo pudiste? ¡Pero tú no eres... ¡Loco! Yo no hice nada ¡Pero si la borraches de ella! ¡Tres cuartos nomás! ¿Qué caras que son mi venti? ¡Chichos! ¡¿Usted no puede estar pasando?! ¡Chichos! ¿Es la señal? ¡No! ¡No es la señal! ¡Después del postre! ¡Pero ya no importa! ¡Porque todo salió mal y nada puede salir peor! ¡Papi! Estefi Amaranta Vega Herrera En este mismo instante Te vas conmigo a la casa ¡Señor! ¿Cómo se enteró?! ¡Señor! ¡Turu! 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 ¡Te amo! ¡Turu! ¡Toquen música de persecución! ¿Será que cobramos por horas? ¡Chí!